hola 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 que tal como estamos mi linda gente miren ahorita me encuentro una vez más haciendo un vídeo para ustedes pero esta vez lo quise hacer especial lo quise hacer pues de otra manera especialmente para la linda gente de este bonito cantón que pues vengo una vez más de hacer vídeos para ustedes estamos hablando nada más y nada menos que el lindo cantón loma larga están las gallinas miren están más amigos de las motos aquí abundan las motos y vamos pasando a la par digamos de la sede policial y por supuesto de lo que es este el campo de fútbol que juega el equipo de loma larga y pues por supuesto también pueden observar que las champitas donde venden pupusas también vamos a seguir explorando más el lugar podemos observar digamos esta la calle bien bonita del cantón loma larga que bonitas casas se ven acá bonitos lugares como pueden observar también digamos ahí pueden observar digamos todo lo bonito que tiene el cantón loma larga y pues yo lo estoy haciendo este vídeo con mucho cariño para ustedes para que pues conozcan los que no conocen el cantón y para todos los que también ya son de acá y que conocen muy bien el cantón saludos ahí para Doris una amiga de ahí de cantón loma larga una gran amiga que siempre me apoyó cuando iba a cantón loma larga así que saludos aquí para Doris y pues por supuesto para toda la gente linda de cantón loma larga saludos ahí de verdad es un placer enorme mira ahí está también la iglesia católica de acá de cantón loma larga vamos a observar el paisaje es hermoso todo todo muy verdecito todo muy precioso todo al estilo de misael gómez también saludos saludos a toda la gente que también me ve los vídeos allí en loma larga saludos pueden observar digamos saludos ahí para todas las familias de allí y pues espero que les guste el vídeo que vamos pasando ya lo que es este por la por el taller de motos y por supuesto pasando digamos aquí por el centro escolar de loma larga saludos ahí para toda la gente linda que siempre ve los vídeos esperando pues les guste y pues lo compartan que es con mucho cariño para ustedes y ahí está miren muy bonito loma larga muy bonito ese cantón cada día más desarrollado cada día más precioso esos ese es su cantón loma larga saludos ahí para toda esa linda gente que ver los vídeos miren qué bonito es para allá ahí no conozco todavía yo pero me imagino que va a ver caserillo para adentro ahí miren qué bonitos muros este todo muy bello hay champas que apenas me puse en la tarde por ahí esto de vídeo digamos fue grabado digamos hoy estamos grabándolo hoy exactamente hoy 2 de agosto del 2023 y pues por supuesto estamos a mediodía en punto haciendo este vídeo no sé si lo van a ver más tarde pero estamos a mediodía en punto y así es como se encuentra el cantón loma larga pues ahí pueden dejar ustedes sus sugerencias donde más quisieran que fuera hacer un vídeo como éste y pues depende como veíamos económicamente pues me dejo ir a hacerlo qué bonito qué bonito este es tu cantón loma larga esta calle va para el cementerio y la mano izquierda va para el cantón agua caliente y pueden observar ahí para agua caliente y ahí a la derecha mano derecha digamos es para el cementerio de acá del cantón loma larga miren qué bonito qué preciosa imagen de verdad qué lindo qué bonito es cantón loma larga cantón loma larga en la unión el salvador así que salud details para todos los que vieron el vídeo y esperándoles les haya gustado desde acá desde Antón Loma Larga les saludamos con mucho cariño aquí finaliza el vídeo